Yo no veo el futuro, quiero tenerte aquí conmigo, lo necesito así Los jueces están que le quieren encontrar una desafinación, pero así bonita y la extra, una letra de suerte Es el mañana, vamos a amarnos hoy, ahora, este momento vivir Mi vida y yo, trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Tú eres un ángel que alumbra a mí Mi vida y yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Tú eres un ángel que alumbra a mí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Y te lo trae Tonali